La AC, Movimiento Pensando en Ti, invita a toda la ciudadanía a sumarse a la campaña Mil Héroes. Daniel Santa Cruz Rendón, presidente del Movimiento Pensando en Ti, detalló que la campaña surgió luego de conocer las condiciones de salud tan difíciles y delicadas por las cuales los médicos del sector salud se enfrentan día a día para atender la pandemia. Agregó la meta alcanzar mil donativos para este miércoles a las 12 del mediodía. El objetivo de esta campaña es buscar entre la sociedad mil personas, mil personas con nombre y apellido que se sumen a este escuadrón. Nosotros le llamamos a los paramédicos y médicos que están frente a la contingencia el escuadrón especial. Entonces buscamos mil personas que se sumen y hagan un donativo de 80 pesos, que ese donativo se utilizará para comprar el equipo de cubrebocas N95, que es el cubrebocas que la Secretaría de Salud tiene dado de alta para personas que están en contagio directo. Insistió en que es sumamente importante la solidaridad de la ciudadanía para esta campaña, ya que será solo un lapso de 72 horas el que se tendrá para juntar a mil héroes y alcanzar la meta. Apoyar a los médicos que atienden a pacientes con COVID-19. Solamente tenemos 72 horas para conseguirlo. Todavía no tenemos específicamente en dónde va a ser la donación. Lo que sí sabemos es que se va a donar en un proceso de honestidad con nuestras instituciones, quien más lo necesite. Pueden ser paramédicos, puede ser el INSS, puede ser el ISTE, puede ser doctores particulares que no alcanzaron su protector, su cubrebocas N95 y que están atendiendo ellos la contingencia. Agregó que a esta campaña se suman diversos colaboradores para lograr el objetivo. Sin embargo, la participación de la ciudadanía será sumamente valiosa con el aporte de 80 pesos como mínimo. En cualquiera de las páginas de nuestros colaboradores, que es Colectivo Quibernos, Mujeres por la Paz, el Garage de AIM y el Movimiento Pensando en Ti, aparece un número de cuenta, participar es muy fácil, puede ser una transferencia o depósito con el concepto mil héroes, pero si no tienes la manera de poder hacer una transferencia o depósito o estás en casa y no puedes salir, respetando esa sana distancia nos mandas un mensaje y pasamos a donde nos indiques por tu donación. Las mascarillas serán adquiridas a través de dos proveedores avalados y dados de alta en la Secretaría de Salud. Cubrebocas que no se encuentran en la capital del Estado, por lo que serán importados. Finalmente, invitó a toda la ciudadanía a ser solidarios y a convertirse en uno de los héroes ante esta contingencia sanitaria y así juntos poder ayudar a médicos y paramédicos ante la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Edith Velázquez.